Se presentó por parte de la Junta Electiva del Banco de la República a través de su vocero, que es el nuevo codirector Juan José Echavarría, el informe sobre la economía colombiana al término del 2016 y algunos pronósticos al primer trimestre del presente año. Para resaltar, por ejemplo, comparten mi reflexión en que el crecimiento de la deuda pública externa es de cuidado, hay que tomarlo muy en serio y evitar que este crecimiento se vaya a disparar. Pero además también trajeron la buena noticia que sabemos los colombianos, que se ha desacelerado el crecimiento de la inflación y que al final del año podemos tener una inflación dentro del margen de la inflación objetivo que se traza el banco permanentemente. Insisten en la necesidad de trabajar en el tema de mejorar el empleo en términos cuantitativos y de su calidad y por supuesto seguir siendo agresivo con una política pública y privada en materia de comercio exterior para volver a lograr diferencias importantes entre las exportaciones y las importaciones. Y en general, si bien el crecimiento de la economía no fue satisfactorio el año pasado, por lo menos fue positivo y esperamos que este año esté por encima del 2.5%.